Se pone a su lado, cosa casi nota arriba, y se la dio a Cecilio, que va buscando su mejor perfil. Ahí le puede pegar, Cecilio, al palo. Me parece que es paradón, eh. Me parece que es paradón, sigue Cecilio. Y eso es importante, el centro de Acosta, pelota en el área, remate. Y aquí está, Marchesin, porque este iba a ser otro golalazo. Pero allá va Cecilio a buscarse su lugar, la hace de lujo penal. Penal, la hizo de lujo, cayó el Chaka, penal, en favor de Galler Herrera. En carrera va, lo falló, lo falló, América sigue sin meter penales. Creo que sí entraba. A ver Nahuel, ¿qué hace? Allá llegó el Chaka, no hay quien lo marque, el centro, la pelota en el fondo. ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Guiñac! Este partido tenía olor a Francia. Y Guiñac ya le ganó. Porque aquí la tiene Tigres, puede venir el pase. El pase para Edu Vargas, saca el trazo atrás, la tiene Guiñac. ¡Ay, Guiñac! La quiso hacer de talón, creo que se podía dar la vuelta y girar tranquilamente para asegurar el contacto. Viene el Chaka, se mete hasta la cocina, sigue el Chaka, sigue el Chaka, el centro va pasado. ¡Giñac con la zurda! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Y estuvo a punto, si le pegaba bien. Viene el cobro del córner. La pelota va pasada, segundo poste, remate de cabeza. ¡Gol! ¡No, el árbitro lo está invalidando! ¡No, sí lo marcó porque reclamaban los jugadores de la América! ¡Bueno, es gol de la América! ¡Está lo que... ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América!